y un poco 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 sí ya te escuché pero no lo trajimos pero se apagó aquel, como llovió ¿qué le hacemos a ese que fue el duro? la muro, ahí lo dejamos ¿en la cara? sí, ahí las echamos si es basura para que no estén ¿cómo? yo creo que esa todavía no será que ya tiene el ese pero aquí quizás es para no gastar y despegar ¿ya? pero no está más que que adentro está pero no sé si tenga el delito adentro no, no tiene están hechas nada más ¿esas? pero esas sí creo que sí porque tiene velador sí, te voy a decir pero bueno pero sí deberían estar cerradas si ya tiene sí ¿qué son? ¿qué hacemos? no, 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 no vamos a marcha este paquete así ¿no? no te pongo está picoso el sol ¡Gracias!